Compañeras, compañeras, sabemos el esfuerzo que cuesta llegar hasta acá, sabemos el sacrificio que hacen muchas compañeras y compañeros de todas las organizaciones y la verdad que es un gusto no solamente estar con todos ustedes, sino ver las banderas de las organizaciones que venimos batallando y estamos juntos desde hace bastante tiempo. Yo les quería decir, sobre todo a las primeras, a la segunda línea de nuestros militantes, los que están todos los días construyendo en los lugares de trabajo, en nuestras huertas, en nuestros merenderos, los que ponen el pecho, los que conducen a las compañeras y a los compañeros, les quería contar algunas cuestiones, algunas historias nuestras que sirven para esto. Porque pareciera que para el imaginario colectivo, los montoneros eran solo un fusil y una tacuara, lo cual en gran medida es cierto. Pero también los montoneros eran el trabajo barrial, el trabajo territorial, el trabajo en las fábricas, el trabajo en las universidades, todo lo que están haciendo ustedes todos los días, compañeras y compañeros, era lo que hacíamos los montoneros, porque el poder de los montoneros, que fue el más importante que hubo en la Argentina y gran parte de América Latina, que viene no solamente de un fusil y una tacuara, que viene del esfuerzo que hacen compañeras y compañeros todos los días, en forma anónima, compañeras y compañeros que nos conocemos muchas veces. Mire, les voy a contar una anécdota. Cuando yo me incorporé a Montoneros, uno de mis responsables, que murió después heroicamente, el gordo Oscar, amigo del pelado, muy amigo y compañero del pelado, nos dijo a mí y al ámbito que yo integraba. Nos dijo, ¿qué creen que nos dijo? ¿Que tenemos que aprender a manejar un fusil como primera cuestión? No, 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 nos dijo, ustedes tienen que ser cuadros integrales, ustedes tienen que ser los mejores en sus lugares de trabajo, los mejores en sus lugares de estudio, el ejemplo en sus barrios. Y yo les voy a exigir a ustedes que si alguno de ustedes los tiro ahora mismo en el Amazona y vuelvo dentro de un año, ustedes me tienen que mostrar una unidad básica de conducción de monos. Eso nos dijo. Nos enseñaron, nos enseñaron a construir la política. nos enseñaron a construir el poder. Y el poder, queridos compañeros y compañeras, deviene de la política. Un fusil puede ayudar, y claro que ayuda, como ayuda hoy una piedra o una gomera, pero el poder real deviene de la política, deviene de que los compañeros se formen como cuadros, que conduzcan compañeros, que reproduzcan la formación, deviene de la construcción de base. Y si de algo nos hemos enorgullecido, no solo en convocatoria a segunda independencia, sino en el resto de las organizaciones, en la Coordinadora Barriera de Asistencia, en las organizaciones libres del pueblo resistir y luchar, si de algo nos hemos enorgullecido en estos últimos dos o tres años, es que hemos podido reconstruir la política, que hemos tirado la política por delante, que estamos desarrollando, no, que donde éramos dos somos cuatro, y donde éramos cuatro somos ocho. Y eso, compañeros, es el legado más importante que nos dieron los montoneros. Ese es el legado más importante. No se puede pensar en tirar una piedra o una monotosa si antes no se sabe construir un merendero o una huerta, porque todo va de a poco. Porque luchar también es un aprendizaje. Y porque en nuestras organizaciones no nos faltan coraje. Nos sobra coraje, pero nos falta más desarrollo, nos falta más compañeras, más compañeros. Y miren, les digo algo. Ahora que estamos en una consultora electoral, donde además ninguna de las organizaciones que estamos acá llamamos a votar en blanco. Pero está claro que hay una situación durísima, donde hay un gobierno nacional, provincial, y en las provincias que la tienen muy complicada, porque avanza la derecha, y avanza cada vez más. Y lo que nos espera es un país con más frustración. A pesar que estamos frente a un gobierno que dejó en los últimos dos años dos millones y medio de pobres, aún así tenemos un peligro mayor. Y ese peligro, compañeras, compañeros, los más jóvenes, los que vienen acá con sacrificio y con esfuerzo, ese peligro lo tenemos que enfrentar con más desarrollo político. Pensemos que se nos vienen encima luchas importantísimas. Y hay que aprender a pelear. Pelear es un arte, compañeras y compañeros. Pelear es un arte. No se nace sabiendo pelear. Y hay que formarse. Y tenemos que hacer un esfuerzo, como estamos haciendo, por lo menos en convocatoria a segunda independencia, para formar a nuestros compañeros, como le decimos siempre, culo en la silla, culo en la silla a formarse. Y entonces, y entonces, en ese camino de formación, de lucha, de construcción, en ese camino nos vamos a encontrar con muchas compañeras y compañeros que hoy no están acá. Estamos asistiendo a una situación donde el peronismo es una fuerza en desbandada, es una fuerza atomizada, feudal, donde los señores feudales son los gobernadores, los intendentes, y es una fuerza capitalista, y en algunos casos es una fuerza pro-imperialista. Pero por abajo de eso, hay decenas de miles de compañeras y de compañeros que creen realmente, que creen, y contra la fe, a veces es muy difícil discutir, pero nosotros tenemos la obligación, nuestras compañeras y compañeros tenemos la obligación de discutir, de ir a la ranchada, de sentarnos, de hacer un esfuerzo para explicarles a muchísimos vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, que fuera del peronismo y fuera del frente de todos, e incluso fuera de la propuesta y el proyecto del gobierno, hay otra Argentina, hay otro mundo, hay otra Latinoamérica, hay otra realidad. Y esa realidad la tenemos que explicar porque nadie nace sabiendo luchar ni nadie nace con la ideología de la clase obrera, con la ideología de los trabajadores, con la ideología de la revolución. Nosotros le decimos muchas veces a otras fuerzas políticas con las que tenemos buena relación a pesar de tener muchísimas diferencias, le decimos, miren, ¿qué es lo que proponemos desde convocatoria? Una sociedad sin explotadores ni explotados y reivindicamos la consigna de la patria socialista levantada por los montoneros. Y a veces nos dicen que es utópico lo que pensamos y lo que decimos, que no se puede construir esa sociedad. Y nosotros le decimos a tantas compañeras y compañeros de otras fuerzas que queremos no que se sume a la convocatoria ni a la OLP, queremos que construyan sus propias organizaciones, que se sumen como organizaciones. Le decimos, miren, compañeros, el costo político que estamos pagando, el costo, el costo social que está pagando nuestro pueblo en vidas humanas, en femicidios, en prostitución, en hambre, en miseria, en abortos clandestinos, por más que haya una ley, el costo social que estamos pagando en las ciudades, en falta de educación, en falta de vivienda, en falta de comida, ese costo es mucho más alto, pero muchísimo más alto que el costo que pagaremos en un proceso de unidad y de organización para construir una Argentina sin explotadores ni explotados. No tengan duda, el costo diario que pagamos es un costo más alto y contra eso tenemos que pelear. Por eso, compañeras y compañeros, reiterando que sabemos el esfuerzo que hacen, porque además los dirigentes de las organizaciones que estamos acá no estamos encerrados en una torre de cristal, estamos con ustedes todos los días, nos ven con ustedes en los merenderos, en la huerta. Cada uno de los compañeros que están acá están con sus propias organizaciones y eso lo aprendimos los montoneros. En la organización montonero nos enseñaron que los compañeros valen oro y que hay que cuidar a cada compañero y a cada compañera, hay que cuidarlo porque ese compañero duplica la fuerza política donde hay dos hay tres y donde hay tres hay cuatro. Por lo tanto, ese compañero y esa compañera valen oro y de verdad que nosotros creemos con sinceridad, con la mano en el corazón, nosotros creemos en serio que es posible construir no solo otro mundo, sino otra moral. Nosotros creemos de verdad en eso que nos dijo el Che, en un hombre y una mujer nueva. Nosotros creemos que es posible, es posible construir otra sociedad y lo estamos demostrando porque estamos demostrando la solididad en los hechos, estamos demostrando que donde tenemos un pedazo de pan lo partimos en dos, en tres o en cuatro para que a nadie le falte. Estamos demostrando el esfuerzo y la solididad, pero tenemos que redoblar porque no nos alcanza, porque además los enemigos que tenemos enfrente, que no es necesariamente este gobierno, los enemigos que tenemos enfrente son muy poderosos. Nosotros le explicamos tomando mate, comiendo, bueno, yo comiendo torta frita por ahí más que muchos, les explicamos a los compañeros nosotros les explicamos a los compañeros ya sé que cuesta porque es más fácil a veces es más fácil extorsionar con una bolsa de comida con un plan. Es más fácil, es más fácil decir reparto bolsas de comidas y planes y llevo diez veces más que lo que tenemos acá. Pero nos cuesta y estamos orgullosos de ese esfuerzo explicarle al último de nuestros compañeros explicarle cómo funciona el capitalismo, lo que es el imperialismo, lo que es el enemigo con el que van a tener que luchar cuando muchos de nosotros ya no estemos. Cada uno de esas cosas lleva esfuerzo y estamos orgullosos de ese esfuerzo porque lo estamos viendo todos los días pero no alcanza. Hay que construir más y más y más y hay que avanzar en procesos de unidad. La unidad a veces entre las organizaciones si lo sabrán muchos los compañeros que estamos acá tienen avances y retrocesos pero hay que transitar esos caminos de unidad con avances y con retrocesos con quilombos con desacuerdos muchas veces pero hay que transitarlos con los que estamos acá con los que estamos acá cada vez más y más profundamente y con muchos de los que no están acá hay que instarlos a que se organicen a que salgan de sus partidos procapitalistas y proimperialistas a que no hipotequen su militancia porque hay cientos y cientos de jóvenes de compañeras y de compañeros que están hipotecando su militancia todos los días están militando al pedo dicho de otra manera y esas cosas generan mucho daño generan mucho daño entonces una militancia organizada con disciplina con una línea política firme nos ahorra caminos no hay atajos en esto está todo inventado no hay atajos mire como le fue al gobierno queriendo creer que con spot de televisor y con despliegue de guita iban a ganar unas elecciones no hay atajos el trabajo de base el trabajo político el trabajo hombre a hombre mujer a mujer el trabajo uno a uno el trabajo en cada barrio eso es irreemplazable ¿cómo creen que vamos a poder reemplazar eso? no hay manera eso lo aprendimos los montoneros y cuando no seguimos ese camino no nos fue tan bien y cuando creíamos que teníamos todo ganado y desestimamos ese camino vino una derrota que todavía la estamos lamentando y pagando en consecuencia queridas compañeras y compañeros entendemos que este es el camino por el que estamos transitando y este es el camino que tenemos que replicar con esta unidad con los avances y retrocesos con nuestros errores porque lo que hacemos es formar compañeros no solamente para que continúen con esto que estamos construyendo sino para además darle los elementos para que nos critiquen a nosotros mismos cuanto más formación le damos más elementos le damos a los compañeros para ser críticos adentro mismo de nuestras organizaciones y entonces sí que en algún momento veremos quizás algunos de nosotros no pero en algún momento veremos esa patria libre, justa y soberana esa patria socialista esa patria sin explotadores ni explotados gracias 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 por ver el video